Puedo besarte ahora, mi amor con toda el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Y siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, es sobre las palabras Oh, que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, es sobre las palabras Y quiero yo, sin tus lindos ojos Y quiero yo, si no escucho tu voz Ay amor, y quiero yo, sin tus lindos ojos Ay amor, y quiero yo, si no escucho tu voz Me muero de pena, mi nada me olvido Nuestra vida entera la llevo contigo Me muero de pena, mi nada me olvido Nuestra vida entera la llevo contigo Ay mi vida Con mi gente enamorada, con cariño Vamos a la gente que está celebrando la Navidad de Sería Con cariño Que me guste mucho fuerte para ustedes Que con mucho cariño están las apreciables Vamos a la gente que está celebrando la Navidad de Sería Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verde en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y quiero yo, si no escucho tu voz Y quiero yo, sin tus lindos ojos Y quiero yo, si no escucho tu voz Y quiero yo, si no escucho tu voz Me muero de pena, mi nada me olvido Nuestra vida entera la llevo contigo Me muero de pena, no hay muero de olvido No hay muero de pena, no hay muero de olvido Nuestra vida entera La llevo La llevo contigo La llevo contigo